La Municipalidad Provincial de Guaura ofreció una charla de salud y buenas prácticas de alimentos a los adultos mayores del CIAM Provincial en la rotonda del Centro Comercial Plaza del Sol. Es así que los nutricionistas municipales instruyeron a las personas de la tercera edad sobre los alimentos con proteínas y vitaminas que deben consumir según su edad. El día de hoy en la Plaza del Sol tenemos un trabajo del mes de septiembre con actividades tanto recreativas, culturales y hoy de información de lo que viene a hacer, qué es lo que el alimento saludable para un mejor envejecimiento de un adulto mayor. Eso va a estar a cargo de la licenciada Ingrid Basalar y Belis Hilario, quienes son las promotoras de la provincia de la Municipal Provincial que vienen trabajando muy de cerca con los adultos mayores de los sectores de Blamachur, de Manzanares, 18 de Octubre, Amay, del Ansige, del Canguacho, de la Licencia Pública y una serie de otras instituciones que estamos previniendo en este caso esta enfermedad que viene a ser la diabetes, el sobrepeso y el colector de triglicéridos que hoy no es ajeno. En este espacio se identificó y se midió los factores de riesgo que trae consigo llegar a esta etapa de la vida, efectuándose una evaluación de salud integral y elaborar un plan de atención para mejorar su calidad de vida. Para que vean ustedes que los trabajos de los adultos mayores no es solamente reunirnos y conversar nuestros problemas, sino también llevar al adulto mayor a demostrar su arte, su cultura, especialmente lo que viene a ser la repotería y aparte el trabajo con cuero. Tenemos esta carterita de la medicina pública, tenemos muñecas y todos son de reciclaje, creo que es importante y hacia eso apostamos porque queremos mejorar el cambio de vida, en este caso activa y saludable, en los adultos mayores y esa es la propuesta de la gestión del doctor Santiago Cano de la Rosa. La vocación fue propicia para que los sean de los sectores de la Manchurria, Manzanares, Amay y de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huacho, expusieran al aire libre sus trabajos de manualidades elaborados en los talleres productivos. La población pudo apreciar hermosas muñecas, bolsones, carteras, lámparas de noche, pantuflas, colchas tejidas a mano, paneras, búhos, entre otros productos bordados. Pantuflas, portapapel higiénico, portapajera y lámpara. Estas son manualidades que usted mismo ha hecho. Nosotros mismos lo hacemos con nuestras manos. En las horas libres y esto puede asesiarle un dinero, ¿no? Tenemos dos días de trabajo manuales. Tenemos lunes, tres días, lunes, miércoles y viernes. Traigo mi lamparita. Ya. Mi zapato para la hora que tengo cuchicuchida en mi cama. Ya, ya. Mi ponchito. Una ponchita que le he tejido. Ya, mi Pepe. Porque la juventud. Una mañanita. Ya. Los adultos mayores agradecieron a las autoridades ediles por la orientación que recibieron para tener una mejor calidad de alimentación diaria y lograr aprender algo más para el cuidado de su salud.